El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para que Islas Marías dejen de ser prisión y se conviertan en reserva natural. Con la ausencia de la oposición, senadores de Morena y el Partido del Trabajo aprobaron en comisiones el dictamen sobre la Guardia Nacional sin ningún cambio, a pesar de las modificaciones que se negocian entre los coordinadores parlamentarios. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó que el próximo viernes viajará a Cúcuta, Colombia, para entregar junto al presidente colombiano, Iván Duque, ayuda humanitaria para Venezuela. La secretaria de Bienestar, María Luisa Alvores, puntualizó que el programa de estancias infantiles no desaparece y se revisará el censo de los menores que utilizan este servicio para entregar el apoyo directo a sus padres o tutores. Las puertas del Rafa Nadal Tennis Center en México fueron oficialmente abiertas. Se trata de la segunda escuela con la firma y el método único de entrenamiento del tenista español Rafael Nadal. La película Aquaman, protagonizada por Jason Momoa, se ha posicionado como una de las 20 películas más taquilleras de la historia a nivel mundial. Este martes, el cielo nocturno se engalanará con la presencia de la Superluna, la mayor luna llena del 2019 y la última del invierno, que se ubicará a 356.846 kilómetros. Notimex. Comunicación global.